Con plena conciencia de la responsabilidad, compromiso y alto honor que me ha conferido a la soberanía popular, asumo hoy la presidencia municipal constitucional de Tapachula. Lo hago con entusiasmo y sentido del deber ante el mandato condutente del pueblo para continuar la cuarta transformación en Tapachula. Hoy es un día muy importante para Chiapas, para Tapachula, para el Congreso del Estado, porque hoy asumen todos, los ayuntamientos y la legislatura del Estado asumen la responsabilidad de trabajar por el bienestar del pueblo de Chiapas. Muchas felicidades a todas y a todos. Gobierno de Chiapas